Este hotel se encuentra en plenas rías bajas, a 30 metros de la playa de Paxariñas y a 150 metros de la playa de Montalvo. El establecimiento dispone de piscina exterior, cafetería y recepción 24 horas. Las habitaciones del Hotel Playa Paxariñas ofrecen televisión, teléfono y baño privado. La mayoría de ellas tiene terraza. En Porto Novo hay numerosos bares y restaurantes de cocina local. El Hotel Vida Playa Paxariñas se halla a un kilómetro del centro de Porto Novo, a 3 kilómetros de la atractiva localidad costera de San Genjo y a menos de 20 minutos en coche de Ogro. Pontevedra está a 22 kilómetros del Hotel Vida Playa Paxariñas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.